Hay un sol que embellece la mañana, y sus rayos esparcen su fulgor. Su potencia traspasa fronteras, su hermosura no se puede ocultar. No es el sol, no es el sol, es una lumbrera mayor, es el apóstol que Dios ha enviado. Para alumbrar enredor, al extremo del mar, al final de la falda de la tierra, su luz se ve ilumbrar. Es su luz que ilumina mi camino, me conduce y me guía. Hacia Dios, su calor es amor que me llena, esa aurora que resplandecerá. No es el sol, no es el sol, es una lumbrera mayor. Es el apóstol que Dios ha enviado, para alumbrar enredor. Al extremo del mar, al final de la falda de la tierra, su luz se ve ilumbrar. Su doctrina bendita es del cielo, que cambió mi manera de vivir. Hoy la noche atrás ha quedado, resplandece, hoy su santa elección. No es el sol, no es el sol, no es el sol, es una lumbrera mayor. Es el apóstol que Dios ha enviado, para alumbrar enredor. Al extremo del mar, al final de la falda de la tierra, su luz se ve ilumbrar. Amén. Amén. Amén.